¿Qué es lo que nos acompaña en esta oportunidad Leonardo Sackis? Es el director general de Confiagro. Bueno, Leonardo, dos o tres conceptos, bueno, participando en este momento también muy especial con esta capacitación que está arrancando. Bueno, un poquito tu visión y cómo está viendo el sector a esta altura del año, digamos. Bueno, hoy por suerte tuvimos la oportunidad de hablar un poco más de rentabilidad y eficiencia, que tal vez son adjetivos hoy de difícil visión en una coyuntura complicada como la que estamos viviendo en Argentina con todas las actividades agroindustriales. Un poco lo que focalicé yo en mi disertación es que siempre existe una oportunidad para poder sacar algo dentro de un contexto complicado. De hecho, no hace falta estar tan mal como para empezar a analizar los negocios de una manera diferente. Yo creo que la oportunidad existe, ¿no? La coyuntura es complicada, nosotros tenemos factores externos o exógenos en los cuales no podemos hacer absolutamente nada, llámese los derechos de exportación, el tema de los ROES, el precio de los commodities a nivel internacional. Pero sí a nivel interno, pensemos que el sector agroindustrial tiene muchísimas producciones diferentes, es muy complejo. Entonces, no es lo mismo hacer algo en una economía regional, que hoy está muy baqueteada y en Pampa Húmeda, que tal vez puede haber alguna oportunidad. No es lo mismo campo propio que campo alquilado. Entonces, uno tiene que estar analizando muchísimo. Nosotros como argentinos tenemos la obligación de hacerlo. O sea, no todo, cualquier acción de gobierno nos va a solucionar la vida. Sí, nos va a ayudar un montón. O sea, como yo digo, cuando nos saquen la tapa de la olla a presión, rápidamente el sector va a reaccionar. Pero nosotros tenemos que hacer los deberes para volver a ser competitivos y productivos. Y esto significa hacer una ingeniería más finita con los números o poner más plata para tratar de tener más rentabilidad, digamos. Si querés, eso es un mix, ¿no? Primero me parece que es lo primero. O sea, hoy, primero lo primero, yo no le diría a un productor o a alguien que esté tratando, invertí plata, porque tal vez me va a decir, ¿cómo querés que la inviertas si no la recibo? Pero sí podés hacer los ajustes o por lo menos el análisis correspondiente, ¿no? Después la más va a venir. Bueno, esto de alguna manera tiene que ver con los desafíos a futuro, ¿no? Porque si estamos pensando y aprendemos a pensar infinito, cuando las condiciones realmente se flexibilicen, va a ser un poco más fácil todo. Bueno, en los países, no hace falta si querés ir muy lejos, pero todos los países que estuvieron en crisis, si querés, o en los momentos, por ejemplo, ¿qué pasa en Europa en la crisis del 2009? Cuando tuvimos los problemas de la crisis de los commodities, las empresas que no podían venderse prepararon para, invirtieron en capacitación. Nosotros muchas veces lo hacemos al revés. En crisis suspendemos todo. Bueno, en el mundo se hace al revés. Es decir, me preparo para cuando yo esté listo para poder salir a la cancha a vender. Y eso es lo que deberíamos hacer acá, ¿no? Un gusto, gracias. Gracias a ustedes.